Hola, hola amigos de Telenovelas Perú, otra semana con las 20 más. Esta edición dedicada a los 20 actores peruanos que triunfaron en el extranjero. Asimismo, como todas las semanas, los animamos a suscribirse al canal y a dejarnos un like. De esa manera nos ayudan a seguir generando contenido entretenido acerca de nuestra televisión. Ahora sí, los dejamos con esta edición de las 20 más y los 20 actores que triunfaron internacionalmente. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Esperamos que esta edición de las 20 más haya sido de tu agrado. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!